Ok, estoy regrabando esta parte del video así a última hora porque el jueves sacaron un nuevo trailer de Wilds con un montón de información nueva y la intro que tenía grabada pues valió queso. Sin embargo este video no va sobre mis fumadotas locas con respecto al nuevo trailer y es que esto se suponía que tenía que salir la semana pasada pero no salió porque pues cosas y por cosas me refiero a que me dio un poquito de flojera. Pero hoy traigo una pequeña lista de monstruos que en mi opinión encajarían muy bien en Monster Hunter Wilds y si bien todo esto lo escribí muchísimo antes del trailer nuevo por lo que no haré referencia alguna a este, mis candidatos por lo visto caerían como anillo al dedo para esta nueva entrega. Eso sí, únicamente voy a tomar en consideración a los monstruos de la saga principal y los spin-offs portables, nada de Stories, Online, Frontier o lo que sea. Aunque debo admitir que mientras hacía esta lista me topé con algunos monstruos de Frontier que podrían ser una edición muy interesante para Wilds. Así que déjame saber ahí abajo si suena bien un video así de este estilo pero únicamente con monstruos de Frontier. También y como ya hice una encuesta al respecto, para el momento en que salga este video lo más seguro es que me encuentre en mi cuarto todo encerrado, despojado de mi vida social tratando de unir puntos para elaborar teorías bien locas en relación a lo que se vio en el trailer de Wilds. Así que déjenme tiempo, déjenme cocinar, eventualmente saldrá el video, aunque bueno, no sé si esperar más del Summer Game Fest o sacar antes del Summer Game Fest y después tal vez sacar uno, no lo sé, ya veré. De cualquier forma y antes de empezar, unas muchísimas gracias a los miembros del canal, se aprecia bastante el apoyo. Ahora sí, quisiera empezar así bien fuerte, bien controversial, con un monstruo o bueno, una especie no muy querida por la comunidad. Y es que los Paisín nunca han sido los más populares dentro de esta franquicia, porque, seamos honestos, tienden a ser muy molestos de lidiar, especialmente en las primeras generaciones. Sin embargo, yo le tengo cierto cariño a estos Wyverns porque, no sé, me llama mucho la atención su diseño y ecología, y es por eso que creo que los Céfalos se podrían redimir en Monster Hunter Wilds. Además, con el tema de las sabanas y áreas semidesérticas, estos tiburón martillo de arena podrían encajar perfectamente. Aunque, bueno, de hecho, técnicamente no son tiburones martillo porque los Céfalos están inspirados en este anfibio todo extinto de aquí, pero yo lo seguiré llamando tiburones martillo porque es lo que hay. De cualquier forma, estos Wyverns que alguna vez habitaron las profundidades acuáticas, por cosas de la vida se vieron obligados a desplazarse hacia los desiertos y a adaptarse a estos entornos áridos y arenosos. Por supuesto, si bien este cambio pudo haber sido algo drástico para los Céfalos, no fue una tarea imposible gracias a que los Paisín poseen pulmones. ¿Qué? Así es, realmente estos bichos no son peces con patas, sino que son reptiles que se ven como peces con patas. Si es que eso tiene algo de sentido. No, no lo tienen. No, no lo tienen. Entonces, es gracias a sus pulmones que esta especie pudo cambiar el agua por la arena. Aunque, debido a esto, casi casi que pierden por completo su visión, ya que como básicamente viven bajo la arena, sus ojos se atrofiaron bastante. De hecho, las únicas ocasiones en donde Céfalos sale a la superficie es para tomar breves bocanadas de aire fresco. Sin embargo, encontré algo bastante curioso, y es que las hembras, a diferencia de los machos, tal parece nunca se terminaron de adaptar bien a la arena, y como que son incapaces de vivir en esta. No sabría muy bien cómo explicar esto, no pude encontrar más información al respecto, pero otra cosa que encontré es que las Céfalos comúnmente ponen sus huevos en el agua de los oasis. Así que, ¿me imagino y las hembras habitan en los oasis o los alrededores de estos? Me imagino tampoco deben de ser tan ciegas como los machos, y probablemente posean un color distinto. Digo esto porque los Céfalos en realidad son de color azul, así como las armaduras, y el motivo de este color... ...terroso, es porque al vivir bajo la arena, ésta se pega a sus escamas, cambiando así su color. Además, también se han encontrado Céfalos con escamas púrpuras, y me parece que también hay armaduras de este color. Y sorpresivamente, también se han encontrado ejemplares con las aletas color melocotón. Ahora, no digo que las hembras sean color púrpura y los machos sean color azul, pero ciertamente si pasan mucho menos tiempo en la arena, pues sus escamas, independientemente del color, estarán más limpias y más visibles. Y pues, esto también confirma que todos los Céfalos que cazamos en el juego son machos, o al menos el 90% de estos, creo yo. Porque, en las misiones de los cazatesoros, si carveas a un Céfalos, éste te va a dropear un material de nombre bastante interesante. Y si bien he escuchado que hueva lo usan para referirse a los huevecillos que hay en estas bolsitas ovales que tienen las pececitos hembra, también se puede llegar a usar para referirse a los testículos de un animal. ¿Qué fue lo que dijiste? Y en este caso, pues vendría a ser la última opción, ya que en japonés el nombre de este material es lecha de ichthyosaurio, o lecha de dragón pez, podría ser, más o menos. Y si, escuchaste bien, lecha. Y pues eso, la lecha son los testículos de los mariscos, o bueno, es uno de los términos que se puede usar para llamar a estos órganos, y en Japón tienen diferentes formas de prepararlos y consumirlos. Además, por la descripción que dan en cualquiera de las versiones del juego, se ve que a la gente le fascina la lecha de Céfalos. ¿Por qué? Ah, sí, no sé, felicidades. Ahora eres todo un experto en testículos de Céfalos. De nada. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Pero bueno, suficiente de huevos de Céfalos por hoy, mejor cambiemos de tema y hablemos del que de momento es mi wyframe favorito de la tercera generación. Kourupeko. Y pues, este pajarraco multicolor no solo le añadiría un toque pintoresco a Wilds, también su gimmick de llamar a otros monstruos encaja muy bien con esta temática de manadas y grupos que se mostró en el teaser. Este wyframe pájaro de hábitos divarachos le gustan los lugares con temperaturas altas, le gusta cantar, le gusta bailar, le gustan los paseos en la playa, ver los atardeceres, pero sobre todo, le gusta ver el mundo arder. Y es que aquí donde lo ves, todo inofensivo, simpático e incluso me atrevería a decir estúpido, Kourupeko es mucho más inteligente y cínico de lo que parece. ¿En serio parezco alguien que planea? Ya que gracias a su peculiar canto, esta fregata súper desarrollada tiene la habilidad de llamar a cualquier monstruo que se encuentre en las proximidades. Lo normal sería pensar que al hacer esto, Kourupeko está asustado, que ha entrado en pánico y solo busca escudarse detrás del monstruo que llamó. O en el mejor de los casos, que simplemente busca una distracción para huir en medio del caos. Sin embargo, este no es el caso, ya que una vez Kourupeko llama a sus compas, este se pondrá de lo más feliz, porque sabe que ese débil yo que acaba de acudir a su rescate, te va a romper todos y cada uno de tus huesos. Y si bien no se sabe exactamente por qué Kourupeko baila, hay varias teorías al respecto. La primera y la más evidente de todas es que a Peko le gusta bailar y esto refleja su estado de ánimo. También puede ser por temas de intimidación o por temas de cortejo, aunque también se ha llegado a decir que el baile de Peko aumenta su metabolismo y eso potencia en gran manera los sonidos de su canto. Además, también se ha llegado a comprobar que extrañamente sus bailes tienen un efecto muy positivo en los monstruos que se encuentran en la misma área. Por otro lado, este hábito de cantar e imitar los rugidos de otros monstruos es algo que los Kourupeko tienen que aprender, puesto que no nacen con estos conocimientos. Es aquí cuando entran los padres, ya que son estos los que durante la crianza se encargan de enseñarles a los baby Peko todo lo que han aprendido en cuanto a baile e imitación de rugidos se refiere. Y pues, entre más experimentado el Peko, más variedad de rugidos tendrá en su repertorio. Por último, las coloridas plumas de Peko son muy admiradas por la gente y se suelen fabricar prendas de vestir, amuletos y souvenirs a partir de estas. De hecho, existe la creencia de que las plumas de su cola atraen a la buena suerte, y pues es gracias a esta popularidad que Peko tiene con la gente, sumado a su apariencia poco hostil, que comúnmente personas que no son cazadores creen que pueden machetearse a un Peko por cuenta propia, cosa que pues no es buena idea. ¡Neta me lo juro! Ya que si bien Kuru Peko no es el más fuerte, este tiene la capacidad de escupir un fluido bastante inflamable, que a la mínima chispa se encenderá creando unas llamas bastante potentes. Esto, obviamente, Peko lo combina con las pequeñas explosiones que puede ocasionar, chocando las garras de sus alas entre sí. Garras que debido a su evolución han adquirido propiedades muy similares a la de un mineral, lo que le permite crear la fricción suficiente para hacer estas chispas e incluso crear estas pequeñas explosiones. Continuando con la lista, quiero hablar de un monstruo que tiene el poder para dominar el mundo, pero no lo hace porque no quiere. La fuerza física que esta criatura posee es ridículamente alta, e incluso algunos dicen que puede llegar a rivalizar con la fuerza de los mismos dragones ancianos. Es uno de los wyverns brutos más grandes, pesados y fuertes que hay. Su dieta se basa en simplemente comer madera, y si bien le gusta andar de chile la mayor parte del tiempo, realmente no quieres provocar a Duramboros. Esta vaca ultra desarrollada sería una buena adición para Wilds, creo que se prestaría para interacciones interesantes por el mapa, y seamos honestos, ver esto en la nueva generación sería realmente genial. Además, darles a los herbívoros más de un monstruo con la capacidad de repeler y papiar a los depredadores que se encuentran allá afuera no suena mal. Y es que no estaba exagerando cuando dije que Duramboros era ridículamente fuerte. Este es uno de los monstruos más mamadísimos del mundo de Monster Hunter, e incluso la subespecie de Duramboros es aún más mamada que su versión normal. Tanta es la fuerza que posee este coloso, que ni la Diablos Negro es capaz de hacerlo y mutar. Y sí, lo sé, lo sé, suena completamente ridículo, bajo esta lógica absolutamente nada le puede ganar a Duramboros, pero lo que no sabe la gente es que esta especie fue nerfeada para el bien de la trama, y tiene un punto débil que, si recibe mucho daño, deja bien tiesas a estas vacas. Probablemente en estos momentos tus ojos se están dirigiendo a esas enormes jorobas que este white one posee en el lomo, o tal vez no, no lo sé. No, bueno, sí. De cualquier forma, estarías equivocado en pensar que sus jorobas son su punto débil, ya que los cuernos, irónicamente, son el punto más vulnerable de Duramboros. Esto se debe a que sus cuernos están conectados directamente a su cerebro, y si estos llegan a recibir mucho, pero mucho, pero mucho daño, o se rompen desde la base, no desde la punta, el cerebro de Duramboros se petatea y la vaca morirá al instante. Incluso los mismos Duramboros están conscientes de esto, y cada que luchan entre sí, ni siquiera ellos usan sus cuernos para atacar. Y aquí yo, editor de futuro, interrumpiendo esto para agregar algo que se me pasó por alto. Y es que el porqué de esta fragilidad, por decirlo de alguna forma, en los cuernos de Duramboros, se debe a que la nariz también forma parte de sus cuernos. No sé si a este punto decir que los cuernos son su nariz, estaría gracioso que todo fuera cartílago, pero la cosa es que aquí es donde está ubicada la nariz de Duramboros. Entonces, los cuernos como tal no son su debilidad, ya que todo sería obra de su nariz. De cualquier forma, es una anatomía bastante interesante la que tiene Duramboros. Digo, la bola esa en su cola es su coxis, tiene unas jorobas todas raras, su nariz está en la base de sus cuernos, le gusta comer madera, y cuando llega el invierno, este bicho se mete bajo tierra para hibernar. Men, este bicho es muy, pero muy, pero muy peculiar. Yo, editor del futuro, fuera. Por otro lado, y como ya dije, la dieta de esta especie se basa casi en su totalidad de madera, y debido a esto, habitan en lugares con abundantes árboles. Sin embargo, también se los ha avistado comiendo grava de las orillas de los ríos, y hay teorías que sugieren que también pueden estar comiendo de los musgos que les crece alrededor de su cuerpo. Aunque, estas dos últimas parece que las hacen únicamente en casos de emergencia o como último recurso. Y hablando de dietas y comida, Duramboros también es muy solicitado en la cocina. Y no, no te preocupes, los testículos de Duramboros están fuera del menú, por ahora. Ya me estoy poniendo nervio. En este caso, las jorobas de estas vacas es lo que a la gente más le gusta consumir. Cosa que está curiosa, ya que estas jorobas están hechas enteramente de grasa. No tienen absolutamente nada de carne, lo que pues me deja con la curiosidad sobre el preparado que deben de tener estas jorobas, y los platos que deben de salir a partir de estas. Y para cerrar este video con broche de oro, hablemos un poco sobre los Neopteron. ¿Por qué? Porque pues los bichos gigantes están geniales. O bueno, al menos en los videojuegos. ¡Eso es verdad! Y a Monster Hunter, la verdad es que le vendrían bien más bichos gigantes en su roster. Además, con la potencia de la generación actual, y con lo visto en Dragons Dogma 2, creo que se podrían implementar mecánicas bastante interesantes. En cualquier caso, como Atalka no va a regresar ni a palos, y como la Vespoid Reina está... está en alguna dimensión mágica en medio del éter, la única opción restante es la Celtas Reina. No lo sé, Rick. Bueno, ¿realmente lo ideal es el dúo de Celtas? Porque pues no tendría sentido meter a la Celtas Reina si no vas a meter al Celtas Macho. Pero pues como ya he hablado de estos insectos en otro video, me voy a enfocar principalmente en la Celtas Reina. Entonces, este bicho, nunca mejor dicho, es un escarabajo gigante bastante fuerte, y en escala de poder estaría más o menos a la par de Gravios o Braquidios. También es la contraparte femenina de los Celtas, ya que biológicamente, ambos escarabajos pertenecen a la misma especie, y debido a que la población de Celtas está muy desproporcionada, hay muchísimos más machos que hembras. Lo que ha hecho que los machos desarrollen un comportamiento muy sumiso ante las hembras, y bueno, es gracias a este sesgo en donde las hembras son más importantes que los machos al ser más escasas, que los Celtas nacen ya con este instinto de querer complacer a la hembra a toda costa con tal de poder reproducirse. Sin embargo, a la Celtas Reina esto le vale mucho queso y utiliza a los machos como simples herramientas. Incluso, si llega a ser necesario, la Celtas devorará sin ningún tipo de problemas al macho. Eso sí, cuando estos dos se juntan, se desata un infierno, ya que las características ofensivas del Celtas complementan perfectamente las características defensivas de la Celtas Reina. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el exoesqueleto del Celtas está diseñado para vuelos de alta velocidad, es increíblemente ligero, y quitando el gran cuerno que posee, su cuerpo es muy puntiagudo. Esto obviamente es para causar daño con los roces o embestidas que el Celtas hace cuando está volando a gran velocidad. Por otro lado, la Celtas Reina tiene un exoesqueleto mucho más tosco, grueso, resistente y menos puntiagudo, ya que está diseñado para no solo aguantar daño, sino también para desenvolverse bajo tierra. Y es que si bien sus garras no son las más afiladas, estas sirven principalmente para cavar túneles subterráneos que la Celtas Reina usa cada que tiene que movilizarse grandes distancias. También es debido a esto que este ejemplar no tiene alas, o bueno, alguna vez la Celtas Reina llegó a tener alas, pero estas se terminaron degenerando, gracias a la nueva vida subterránea que este ejemplar decidió llevar. Es por eso que cuando se juntan los dos, son una fuerza muy, pero muy imparable. Por último, y si alguna vez te preguntaste, ¿qué diablos es ese gas que libera a las Celtas? Pues no son más que un montón de feromonas, que tienen un muy mal olor, producidas por un órgano especial que tiene las Celtas, y que básicamente sirve para llamar a los Celtas que se encuentren en la zona. De cualquier forma, eso sería todo por el video de hoy. Y sí, esto también lo estoy regrabando a última hora, porque pues también el outro se me arruinó, pero déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impresionó, qué monstruos crees que deberían regresar, o qué podrían encajar muy bien con lo visto en el nuevo trailer de Wilds. En mi caso, si bien me haría ilusión ver a los monstruos que mencioné, y a otros que no, como Monoblos, Demio, Gravio, Cephadromi y demás, lo que más quiero ver son monstruos nuevos, monstruos que lleven al siguiente nivel todas las bases que dejó World. También estoy consciente que las subespecies de Celtas o Duramboros, por ejemplo, encajarían muchísimo mejor en Wilds, que pues su versión normal, pero no quería meter tanto bicho en la lista, qué flojera. Aunque, eso sí, estaría interesante ver que decidan meter a estas subespecies sin necesariamente meter a su versión base, lo cual creo que sería así de manera general una decisión bastante interesante que creo que deberían de tomar, no solo aplica para el Celtas o Duramboros, sino que estaría genial ver esto en todas las especies en general. Pero no me distraigo más, no quiero alargar más este video, así que pues sí, eso, ahí te ves. ¡Gracias!